¡Ah! ¡Dame! ¡Ven! Medine, cuídate mucho. Te extrañaré. Te amo. ¿Lloras, hija mía? No. No tardaremos. Volveremos en un mes. Hija, tienes a tu tío y a su esposa. Trátala bien. Volveremos para llevarte. Medine, amor. Sí, papá. ¿Qué quieres que te compre? Vas a Madina, ¿verdad, papá? Sí, hija. Puedes venir con nosotros cuando estés de vacaciones. ¿Así que vas a visitar la tumba del profeta? Exacto. Por eso nos vamos. Cuando llegue, saluda al profeta de mi parte. Dile que Medine le manda saludos. Cuenta con ello. Hija. Medine. Ven aquí. Hija, quiero que riegues todas las rosas por mí. Ajá. ¿A qué te recuerda esta rosa? A Madina. ¿Qué hay ahí? La tumba del mensajero de Dios. Muy bien, mi amor. Correcto. ¿Podemos cantar nuestra canción? Ajá. La tumba del mensajero de Dios. A Madina no pude llegar, no me cansaba de mi profeta escuchar. Ven. Herido estoy. No me cansaba de mi profeta escuchar. Herido estoy. Triste estoy. Triste estoy. Ven. No lo sé, ya hablaremos. Hermano, hermana, la dejo a su cargo. Hermano, no te preocupes, cuidaremos de ella. Tranquilo. Gracias, lo aprecio. Adiós, hermano. Que Dios te cuide. Mi cielo. Despídete. Adiós, amor. Cuídate. Te amo. Mi cariño. Mi cariño. Mi cariño. Mi cariño. ¿Qué haces ahí sentada? Te estamos esperando Llorar no hará que ellos regresen más rápido Vayamos, levántate Te estoy hablando, niña Tu madre me dijo que hicieras lo que te dijera Ya levántate, déjate fingir, vamos Quiero a mi... Mamá ¿En serio? Iré a buscarlos ahora mismo Mamá, papá Mamá ¿Podrías por favor librarnos de su fastidio? Mamá ¿Qué fue lo que sucedió? Nada ¿Por qué llora? Papá ¿Cómo voy a saberlo? Solo se cayó y empezó a llorar Esa chica está loca Medine Hija, Medine ¿Cómo? Trátalo como a tu hija ¿Pero qué es lo que estás diciendo? ¿Por qué yo haría algo como eso? Cariño, ocurrió algo en el camino a Madina Mi hermano y su esposa Mi hermano y su esposa Ambos murieron ¿Qué? Esta chica es muerta Quiero a mamá y a papá ¿Dónde estás mamá? Mamá, ¿dónde estás? Es nuestra ruina Está llorando delante de la rosa Que Dios me ayude Tengo que hacer eso y ella pierde el tiempo Oye niña, ya entra ¿Acaso no me escuchas? ¿Qué es lo que haré con ella? Suficiente No la soporto más ¿Por qué tenemos que ser niñeras? Haz algo ahora mismo Yo no quiero criarla Es un estorbo, está loca ¿Por qué? Calma Los padres murieron hace dos meses ¿Y eso qué me importa? Mis padres también murieron ¿Cuánto tiempo más va a seguir llorando? No se calla Se ha convertido en una carga Dios te pagará Es huérfana Pues no quiero ser recompensada Llévatela No quiero a esa chica en mi casa ¿A dónde? Solo nos tiene a nosotros ¿Medine? ¡Medine! ¡Medine! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están tus padres, cariño? ¡Para! ¡No huyas! ¡Espera! ¡Niña! ¿Qué haces, niña? ¿Por qué estás huyendo? ¿Estás perdida? Ven, déjame ayudarte. Yo me encargaré de llevarte con tus padres. ¿Y los suficientes? ¡No huyas! ¡Oh! ¿Qué es este lugar? ¿Por qué has venido aquí? ¿Cómo está, mi señor? Una niña entró en su casa y yo la seguí. Quiere que yo la proteja. ¿Quién es esta niña? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahmet, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Vi al profeta en mi sueño. Me envió una niña pequeña. ¿Qué pasa? Ahmet, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahmet, ¿qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Kadija, ¿no vas a servir nada a los invitados? Por supuesto, vengan conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Tomen esto! ¿Esto es para ustedes? ¡Adentro hay fotografías de la Kaaba! ¡Está en Madinahah, la tumba del profeta! Miren Sean todos bienvenidos Oh Dios, permíteme ver al profeta otra vez Y ayúdame a visitar Medina Cómo deseo caminar por el camino que pisaron los pies del profeta Y leer el Corán delante de su tumba bendita Por aquí, queridos Muchas gracias, señora No es nada Muchas gracias, señor De nada, queridos Cuídense Saludos a sus padres y vuelvan cuando quieran Viste cómo llenaron nuestra casa de alegría Son tan bien educados Cierto Ojalá Dios nos diera un nieto Ojalá tuviéramos un hijo Querida Kadija, no podemos quejarnos Esta es la voluntad de Dios No darnos un hijo es su voluntad No funcionó, es nuestra suerte Bien Bien, cariño, no estés triste ¿Sabes qué extraño? La Meca y Medina Siempre están en mi mente Estuvimos dos meses Pero los he hecho de menos Cierto Yo extraño la Kaaba Quiero Visitar la tumba del profeta Qué bonito es, Medina Espero que podamos volver Voy a la tienda, querida Bien La paz sea contigo, Saer La paz sea con usted ¿Ha llamado alguien? No, nadie llamó Miren esto ¿Dónde has estado? Te juro que te extrañamos Ah, un tipo preguntó por ti ¿Quién? Hawat El vendedor de cintas Muy bien ¿Qué te pasa? Solías ser una persona más divertida Te gustaba bailar Eras un gran compañero Ali Eso fue hace mucho tiempo Tranquilo, no quería decir nada Si yo fuera tú Habría dejado de vender libros Ya nadie quiere leer libros viejos Cambia de profesión Te harás rico Y ganarás mucho dinero Gracias por el consejo, hijo Pero yo soy feliz Yo compraré este La paz sea contigo Bienvenido Gracias Quiero este, papá Por supuesto Elige lo que quieras Aquí está lo que pediste Gracias, señor ¿Es tu hija? Sí Dios la bendiga Pero pensé que no tenías hijos Cierto Disculpe La adopté Fuimos al orfanato el año pasado Y la adopté Les dije lo que quería Y gracias a Dios la conseguí Me gusta mucho Como si fuera mía Ella se porta muy bien Dios la bendiga Dios la bendiga Cuando me llama papá Me siento muy feliz Vayamos Tómalo Ven aquí ¿No la quieres? Tómalo 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 ¿No lo quieres? Persíguenos Atrápanos si puedes Atrápanos ¿La quieres? Atrápame si puedes ¿La quieres? ¿La quieres? Dinos si lo quieres ¿La quieres? ¿Quién te lo compró? ¿La quieres? ¿La quieres? Tín Siéntate Siéntate Kadija Vamos a hablar Siéntate a mi lado Mi reina Tú eres la esposa que elegí Para pasar el resto de mi vida Estamos juntos Estamos juntos desde hace 40 años Los más hermosos de mi vida Nunca hemos tenido discusiones Nunca me has dicho nada que me molestara Pero por desgracia Hubo un problema No tenemos hijos Sé que esto te entristece Y a mí también ¿Sabes lo que he estado pensando? ¿Por qué no tenemos un hijo? ¿Cómo dices? Ahora soy tan vieja ¿Cómo podemos tener un hijo? Claro ¿Por qué no tenerlo? Queremos un hijo como los demás ¿Qué te parece? Nos traerá alegría Sí, tienes razón Llevaré al niño al colegio Y daremos paseos en el campo Lindo Le enseñaré canciones religiosas Sí, sí Luego haremos una visita a la Meca Con nuestro niño Imagina Que si solo ese sueño Se hiciera realidad Podemos hacerlo realidad ¿Cómo dices? Podemos Criamos un hijo Vamos al orfanato A adoptar un niño Y nosotros seremos los padres ¿De verdad? ¿Estás de acuerdo? Por supuesto ¿Por qué no? Adoptemos una niña ¿Por qué no? ¿Por favor? ¿Por qué no? Esta es una lista de todos los niños que tenemos. Cada ficha tiene una foto. Como ustedes lo pidieron, he puesto primero las fichas de las niñas y las separé por edad. Tengan. Vigilaremos al principio para ver cómo tratan a la niña los primeros días. Y en función de lo que veamos, aprobaremos o no la adopción. Muy bien, señora. ¿Cuándo se tomará oficialmente la decisión final? Eso sucederá después de que el tribunal tome la decisión del caso. Veámoslas. Vamos a abrir esto. ¡Ah! Mira lo hermosa que es. Ella. Mira qué bonita parece. Es ella. Esta chica vino de la ciudad de Gundus. Es la chica más tranquila que tenemos aquí ahora mismo. Cuando terminen el papeleo, pueden llevarse a la chica a casa de inmediato. No, 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 no Vamos, la directora te espera. Medine, tómalo. Estábamos bromeando contigo. Deberían saberlo. Medine es una chica muy tranquila. No ha dicho ni una sola palabra desde que llegó. ¿Es muda? No, no es así, pero no habla. Creo que debe haber tenido algún trauma en su pasado. Me enteré de que perdió a su familia hace poco. Trajimos un psiquiatra para ella, pero por desgracia no ha superado lo que pasó. Su tío nos la trajo hace un par de meses. Él no pudo hacerse cargo de ella. Pueden cambiar su decisión si lo desean. No, queremos a esta niña. Sí, nos gusta mucho. Van a esforzarse mucho para que hable. Esta es la bella Medine. No nos olvides, pequeña. Ven. Ven, cariño. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. De nada. Dios los bendiga. Adiós. Gracias. Cuídate. Mi nombre es Cadilla. Llámame madre Cadilla. Y si quieres tía Cadilla o abuela Cadilla, llámame como quieras. Y tú me llamarás abuelo Ahmed. O también tío Ahmed. Y si quieres, padre Ahmed. Mira qué tranquila está. Cariño, eres dulce. Es tan educada. Es cierto. Mi querida hija. Dios te bendiga. Su nombre es muy bonito y bendito también. Medine. Esta es nuestra casa, Medine. Mírala. ¿No te gusta? Entra, querida hija. Vamos. Bienvenida. Ven. Entra. No seas tímida. Pasa. Siéntate. Esta es tu casa. Siéntate. Ah, ponte cómoda. Dame tu bolso. Te llevaré a tu habitación. Bien, como quieras. ¿Tienes hambre? Te prepararé algo de comer. Medine, ¿qué pasa? ¿No te gusta la casa? Si no te gusta, te llevaré de vuelta. ¿Quieres eso, hija mía? ¿Quieres? ¿Quieres? No me basta. Medine, vamos a comer. Ven, ven. Camina conmigo. Medine, ¿te preparo algo? Ven, vamos a la cama. Se hace tarde. Buenas noches. Es difícil. Paciencia. Lleva su tiempo. Se acostumbrará. Tranquilízate. Ella me gustaba. Sentí que ella era mi hija verdadera. Yo también. Espero que podamos hacerla feliz. Ah, yo también. Vamos, hija, come. Desde que llegaste aquí, no has comido nada. He traído algo de leche para mi querido amorcito. Bebe, cariño. Bebe. ¿Te gusta la leche? Te voy a hacer también un bocadillo de chocolate delicioso. Vamos, cómetelo. Oye. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacerla feliz? No lo sé. Me gustaba ella. Pensándolo, ya me lo hubiera llevado de regreso al orfanato. Pero mi corazón se encariñó con ella. Me gustó mucho. De todos modos, me tengo que ir a la tienda. De acuerdo. Oh, espera. Te diré una cosa. Llévala a tu trabajo. Se divertirá. Puede que se sienta mejor. Buena idea. Pasearemos. ¡Vamos a fumar! ¡Quiero ir al tobogán! ¿Te gusta este columbio? ¡Es muy bonito! ¡Oh, ya lo esperen! Dejan aquí. No pueden llegar a jugar conmigo. ¡Sí! ¡Oigan, cuidado! ¿Quieres ir al tobogán? ¡Un grado! ¿No quieres? ¡No pierde! ¡Es mi turno! Entonces compremos un globo. ¡Vamos, hermana! Yo también quiero jugar. ¡Subamos al tobogán! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Ven! ¡Oigan! ¡Esperen! Yo también quiero jugar con ustedes. Elija lo que quieras. Denos uno, por favor. ¡Ven, ven! ¡Vamos a fumar! ¡Quiero ir al tobogán! ¡Me gusta este columbio! ¡Mira! ¡Es muy bonito! ¡Ven! 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 ¡Medine! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡No pueden llegar a jugar conmigo! ¡Sí! ¡Oigan, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ven! ¿Dónde estás? ¡Medine! ¡Ya también quiero jugar! ¡Subamos al tobogán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esperen! ¡Yo también quiero jugar con ustedes! ¡Vamos a jugar! ¡Quiero ir al tobogán! ¡Me gusta este columpio! ¡Es muy bonito! ¿Por qué has hecho eso? ¡Yo te quiero mucho! ¡Vengan aquí! ¡Vengan a jugar conmigo! ¡Vengan a jugar conmigo! ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos hacerla feliz? ¡Hay que ser pacientes! ¡Muy bien! ¿Escuchas eso? ¿Qué? ¿Alguien llora? ¡No! Voy a verla. ¡Oh! Medine. Amor, ¿dónde está? El sonido viene de allí. ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando? Ella se encuentra mal. Debemos ayudarla. Tengamos paciencia. No pasa nada. Algún día hablará. Y cuando lo haga, podremos ayudarla. Esperemos. ¡Gracias! Sineye varamadım Gül kokusunu alamadım Ben Rensule doyamadım Yaralıyım 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 Ben Rensule doyamadım Yaralıyım 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 Kabe'nin örtüsü Kara Açtı yüreğime Yara Bulunmaz Derdime Çare Yaralıyım 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 Bulunmaz Derdime Çare Yaralıyım 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 Medine Medine Ven a comer Te estamos esperando Desde que llegó Trajo felicidad a la casa Tienes razón Yer Estos son mis padres Ellos se fueron a Madina para ver al profeta Me dejaron Se fueron y no volvieron No llegaron ni a Madina Prometieron llevarme la próxima vez Murieron en el camino Lo siento hija Que sus almas descansen Hija Medine Murieron Todos moriremos Nadie vive para siempre Claro que ahora pueden verte Y quieren que seas feliz ¿Verdad? No serían felices si te vieran llorar Sécate las lágrimas cariño Escucha cariño ¿Quieres ir a Medina con nosotros? ¿Quieres visitarla? Ver la tumba del profeta La ciudad Y visitar a tus padres Muy bien Tu abuela Tú Y yo Iremos juntos Iremos allí en las vacaciones escolares Todos iremos a visitar la tumba del profeta ¿Qué tal? Sí, abuelo Pero debes sacar buenas notas Sí, bien Estoy aquí, abuelo Bienvenida, cariño Dame Los aprobé Esos son mis exámenes Bien hecho, cariño Eres inteligente Mi nieta aprobó sus exámenes Felicítala ¿Ahora me llevarás a Medina? Por supuesto Eres Medina Y debes ir a Medina Deberías ver la tumba del profeta conmigo también Reservé los boletos Mis padres no pudieron ir Espero yo poder ir Vamos Dile a tu abuela que empiece a hacer las maletas No hay tiempo Está bien, abuelo Bien ¿Qué? ¿Llevarás a la niña al desierto? Claro Oh, ¿estás demente? ¿No es pequeña? ¿Qué sabe ella de Kaba y Medina? Ella sabe mucho más que tú Ella no es tu hija ¿Por qué gastas en ella? Ella es mi hija ¿Tiene el libro La Encontré de Calidad Artulí? Lo tengo ¿Dónde? Está adentro Vaya Miren esta oferta Oh ¿Qué pasa? ¿Qué cambió en tu tienda para que las mujeres acudan a ti ahora? ¿Me enseñas lo que haces? Cuidado con lo que dices No seas grosero Ah, tranquilo, viejo ¿Por qué estás enfadado? ¿Qué te importa mi tienda? Dime ¿Y este libro? ¿Cuánto sale, señor? ¿Lo encontraste? Uh-huh ¿Qué te importa? ¿Esto es mío? ¿Ves? Qué linda estás ¿Cuándo iremos, abuelo? El mes que viene ¡Genial! Qué feliz se puso cuando supo que íbamos a Medina Sí Qué feliz está Porque la acompañarán sus padres Iremos allí por voluntad de Dios Visitaremos sus tumbas seguramente Luego iremos a la tumba del profeta en nombre de sus padres Uh-huh Llevaremos a Medina A ver la ciudad de Medina Justo como sus padres le habían prometido antes de que partieran Que así sea Mamita Papito Ya voy Iré a visitarlos Voy a Medina De donde nace mi nombre Quiero visitar la tumba del profeta Madre No te he olvidado No he olvidado lo que me dijiste ¿A qué te recuerda esta rosa? A Medina ¿Qué hay ahí? La tumba del mensajero de Dios Visitaré la tumba del profeta Madre Te prometo que le enviaré tus saludos Medine Cariño ¿Qué le pasa a Medina? Llamaré un taxi Querida Medine Vamos rápido Llévenla adentro Vamos rápido Vamos 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 Llama a sus padres. Sí, doctor. El doctor quiere que pasen. Vamos. Aquí. Oh, no, no, no. Oh, Dios mío. ¿Cómo está, doctor? Debe darles medicinas enseguida. Debemos actuar de inmediato. Necesita una operación. ¿Qué operación? ¿Operación? Sí. ¿La niña es pariente? Soy su abuelo. Descubrimos... Hemos descubierto un tumor en el cerebro de su nieta. La única solución es extirparlo. Es decir, no puedo garantizar su recuperación total. Podría ser maligno este tumor. Pero hay posibilidades de que se recupere. Pero ya veremos hasta la operación. ¿Cuáles son las probabilidades, doctor? No lo sé. No está garantizado. Prometo que haremos todo lo posible. ¿Hacemos la operación? También debo decirle que la operación costará mucho. A lo mejor no lo pueden costear. Así que piénsenlo. ¿Pueden cubrir los gastos de la operación? Díganme. Haga lo que pueda para salvar a nuestra nieta, doctor. Estamos dispuestos a cubrir todos los gastos. Bien. Si es así, lo haremos a sus deseos. ¿Podemos ver a Medine? Claro. Vamos. Cariño, Medine. Hija. Medine, cariño. Mi dulce, cariño. Medine. Mi corazón y mi alma. Mira qué cansada luce. Medine. Querida nieta, ¿nos oyes? Querida, sé optimista. No sé, Azmed. Estoy muy preocupada. Yo también. Esta niña trajo alegría a nuestras vidas. Lo feliz que estaba porque íbamos a ir a Medine. Dios protegerá a nuestra herida. Por su voluntad que así sea. ¿Qué ha pasado, doctor? No se preocupen. La operación fue un éxito. Vamos a esperar. Ahora mismo hay que vigilarla de cerca en el hospital. Luego veremos. ¿Qué? No se preocupen. Simplecia. ¿Cómo está ahora? Amén. Dormida. Las medicinas son caras. Calma. Lo que importa es que se mejore. Tiene la cara pálida. No iremos a la meca, ¿verdad? Claro que no. He cancelado el viaje. No iremos. Lo gasté todo en su tratamiento. Lleva una semana en el hospital. ¿Cuánto tiempo más va a estar aquí? El hospital es demasiado caro. Y las medicinas. Se acaba el dinero. Dios provee. Lucharemos. Quería volver a visitar a Madinah. Extrañabas visitar la tumba del profeta. ¿Estás molesto por no ir? No sabes lo que dijo el profeta Jonás. Hay mil peregrinaciones. Y la mejor entre ellas es entrar en el corazón de alguien. El corazón de mi hija es como una peregrinación de alegría. Lo que importa es su salud, su sonrisa, su felicidad. Alá, protégela. Abuelo. Abuelo. Hija. Abuela. Querida. No podré ir a Madinah como mi mamá y mi papá. Calma. Iremos cuando te recuperes y salgas. Vayan. No se queden aquí por mí. Por favor, visiten las tumbas de mis padres en mi nombre. Saludan también al profeta por mí. ¿Van a ir? Oh, cariño. Me rompes el corazón. No te dejaremos. Irás con nosotros. Si no podemos este año, iremos el año que viene. ¿No te prometí que te llevaría? Cumpliste tu promesa y sacaste excelentes notas. Ahora me toca a mí cumplir mi promesa. Está bien. Está bien si no voy. Ustedes dos vayan en mi nombre. Cariño. ¿Dónde está? Cariño. ¿Son caros los libros? Tome. De nada. ¿Cómo se encuentra la niña ahora? ¿Está mejor? Por voluntad de Dios será así. No te preocupes por la tienda. Yo me ocuparé. Muchas gracias. He decidido vender la tienda. ¿Venderla? ¿Por qué lo haría? Sé que te sorprende. Pero tengo los gastos del hospital de Medina. Necesito dinero. Haría cualquier cosa por ella. Incluso si pierdo la tienda. ¿Y cómo va a ganarse la vida? Dios provee. Me interesa. Saludos, Ahmed. ¿Cómo está la niña? ¿Comprará su tienda? Yo compraré este. ¿Por qué la venderás? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Gastos del hospital. No me lo puedo creer. ¿Por qué has hecho eso? Ni siquiera es tu hija. No es tuya. Que pague el orfanato. Te dieron una niña enferma. Díselos. Ali, cállate. ¿Por qué? Oye. ¿Lo viste? Parece que tu jefe se volvió loco. Creo que no. ¿Acaso está ciego? ¡A un lado! ¿Hermano Ahmed? ¿Qué casualidad? Hermano Ahmed. Nunca imaginé que volvería a verte después de mucho tiempo. ¿Cómo estás, hermano? Estoy bien. Ve adentro. Hablaremos en el auto. Luego. Ahora estoy ocupado. Bien, hermano Ahmed. Hablemos del pasado un poco. ¿Cómo has podido? ¿Olvidaste a tu amigo? Ya no te importo. ¿Has olvidado los días de cantar? ¿Cuántas cintas has grabado? ¿Y cuántas grabaste para ti? ¿Cuánto has alegrado a la gente que te quiere? Escucha. Esta es mi tarjeta. Visítame cuando quieras. Hablemos de los viejos tiempos. ¿No crees que debemos ponernos al día? Como en aquellos años, ¿no? Te deseo suerte. Vamos, cariño. Come. Abuela, ¿y el abuelo? Está en camino, amor. ¿Cuándo podré irme de aquí, abuela? Cuando te recuperes, cariño. Estoy bien. Llévame ahora. Que Dios te bendiga, cariño. Abuela, ¿no fueron a Medina por mi culpa? ¿Crees que podríamos ir sin ti, cariño? Recupérate y te prometo que iremos el año que viene, ¿sí? ¿Tanto me quieres, abuela? Sí. Y siempre oro. Eres mi hija y mi amor. Mi alma. Calma. Nunca me iré sin ti. Abuelo. Abuelo, cántame la canción que me gusta. Cantaremos cuando estemos en casa. ¿Cuándo nos iremos? Señor Ahmed. Hola, Saed. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Cómo está? Dígame algo. ¿Cómo está ella? Está bien. ¿Aún sigue en el hospital? Sí, lo está. ¿Y cómo está? Dios la ayudará. Que Dios proteja a esta niña, señora. No duerme casi nada. No se separa de ella. Aunque no sea su hija. Es buena persona. Pero yo la considero mi hija real. La quiero mucho. Desearía ser yo. Ella es todo para mí y mi esperanza. Dios la guarde. Muchas gracias. Señora Ahmed. ¿Me permite un minuto? Siéntese, por favor. Quiero ser muy franco. Lleva un mes en el hospital. Y esto es muy costoso. Y escuché que vendió su tienda. Es una gran persona y no hay mucha gente así. Gastó mucho para salvar la vida de una chica que no es su hija. Que Dios se lo recompense. Pero es mi hija, doctor. Quiero decir... Medin podría permanecer en el hospital durante mucho tiempo. ¿Y qué? Lo que digo es que... Que es mejor que se la lleve a casa porque no hay diferencia. Creo que es mejor que se quede en casa y tome su medicación a tiempo. Y yo iré a verla siempre que pueda. Sea más franco conmigo, doctor. Señora Ahmed. No podemos hacer nada. Hice todo lo que pude. Hice todo. Haga una segunda operación. No es posible. No puedo. Es joven. Su cuerpo no lo soportará. Llévala a casa. En sus últimos días. ¿Últimos días? Vivirá un mes. Tal vez dos. Que Dios le dé paciencia. Un mes, tal vez dos. Si sigue tomando la medicación, podría vivir cuatro. Pero los medicamentos son caros. Incluso los analgésicos y las agujas. Todo es muy costoso. Le hice una promesa. Quería llevarla a Medina para que... visitara la tumba de sus padres y la del profeta. Señor, usted es un hombre ejemplar. Ha hecho todo lo posible. Y ahora debe hacerla feliz. Al menos llévela a visitar a Medina. La tumba de sus padres y la de sus padres y la de sus padres y la de sus padres. La tumba de sus padres y la de sus padres y la de sus padres y la de sus padres. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Cariño, hoy te llevaremos con nosotros. ¿Estás lista? Sí, abuelo. ¿Por qué, Admed? Por fin, estamos en casa. Bájame, abuelo. Quiero caminar, por favor. Muy bien. Calma. ¡Oh, Medine! Echaba de menos la casa. Tómalo con calma. Quiero caminar sola, abuelo. Iré a mi habitación. Deja de llorar delante de la niña. No puedo evitarlo, Admed. ¿Qué puedo hacer? No puedo evitarlo. ¡Muy bien! No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Los extrañe, a los dos, mamá y papá, los extraño. ¿Te gusta tu habitación? Mucho, mucho. Aunque no pudimos llevarte a Medina este año, pero te lo trajimos a tu habitación. Muchas gracias. Ah, mira. Esta rosa es tuya. ¿A qué te recuerda esta rosa? A Medina. ¿Qué hay ahí? La tumba del mensajero de Dios. Muy bien, mi amor. Corre. ¿Podemos cantar nuestra canción? Me prometiste algo, abuelo. ¿Qué? ¿Qué cantarías conmigo? Medina'ya varamadım, gül kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım. Kabe'nin örtüsü kara, aştı yüreğime yara. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım. Yaralıyım, yaralıyım. Hola, mamma. Hola, papá. Mami, ¿me llamaste? ¿Me llamó el profeta? ¿Me quiere mucho? Respóndeme, mamá. ¿En serio me llamó el profeta? Mamá. Hay dos personas junto al profeta. Son el abuelo y la abuela. El abuelo Ameth y la abuela Kadija. Ellos me quieren mucho, mamá. Y yo también los quiero. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Los quiero mucho, mamá. El abuelo Ameth y la abuelo. No, no, no. Los quiero. Los quiero. ¿Qué? ¿Qué? tumba del profeta y darle una rosa te pido por favor que me lleves a madrina amén ah extraño la escuela y mucho volveré a ella cuando esté bien por dios qué bonita paloma eres bienvenida quieres comer algo te daré algo de comer abuela le damos de comer al ave ya voy querida es esto de aquí lo guardaré conmigo aquí esto es para el ave mira abuela es blanca y sus ojos son muy bonitos verdad mira lo que trajo la paloma comerá hasta que crezca come acércate me tienes miedo bien nosotras nos iremos bienvenido señora med buenas trae los medicamentos que él siempre compra está bien tome asiento cómo se siente ahora mucho mejor si está bien siguen siendo caras las medicinas claro señor son escasos y nunca serán baratos qué más listo señor me da pena pero puedo pagarte mañana sí no hay problema muchas gracias me duele mucho la cabeza abuela ojalá fuera yo me duele mucho la cabeza dios te protegerá amor dónde estabas la niña está sintiendo mucho dolor llamaré a la enfermera le pondrá una inyección ay querida ten un poco de paciencia querida ten un poco de paciencia ya verás todo el dolor se irá tienes que calmarte ya pasará estarás bien ves listo duerme gracias por todo no hay problema es mi deber qué haremos si nuestra hija muriera no digas eso el doctor dijo que no hay esperanza todavía hay que así sea sabes una cosa querida me encariñé mucho con ella yo también yo también todavía es muy joven para algo así y este dolor tiene mucha fe dentro de su corazón que dios cuide a Medine amén no nos queda dinero ¿cómo cubriremos todo? ¿qué haremos? hay que hacer dinero como lo haremos encontraré la manera hay que pagar mucho va a ser muy caro ¿cuándo crees que paguen en la oficina? debemos llamar a los clientes no hermano como he dicho voy a dejar este trabajo sigo perdiendo no me gustan estos cantantes me arruino suficiente ¿qué pasó con tu restaurante? nada ha cambiado no hay nada nuevo debes hacer algunos cambios en tu restaurante usa tu mente la paz sea contigo la paz sea contigo hola hermano Amed hola bienvenido siéntate hola hermano dime algo ¿por qué me visitas ahora? Oatman ¿sabes quién es este hombre? no podrás él era un cantante muy conocido cuando tú aún eras un niño él era una estrella de la música un cantante famoso cuando estaba en un concierto todas las sillas se llenaban recuerdo esos tiempos recuerdo sus canciones era una leyenda sus canciones eran increíbles hacían bailar a la gente por horas pero entonces se fue a la meca cantar está prohibido, ¿cierto? ¿quién te dijo eso? ¿cómo está prohibido cantar? ¿oyes? ¿no es eso genial? ¿puedes cantar ahora? ¿por qué no? cantaría canciones religiosas discúlpeme adiós cuídate ¿y? yo quiero pedirte un favor hermano dime hermano al fin llegaste ¿cómo me devolverás el dinero? podría vender podría vender mi casa espero que no vendas nada eso espero ¿qué ocurre? mi hija enfermó oh desperdiciaste tu talento ¿qué te llevó a eso? lo estabas haciendo bien soy feliz así hermano ya veo que lo eres bien te daré el dinero pero no aceptaré que vendas tu casa nos conocemos desde hace mucho y te considero un hermano no lo aceptaré eres un buen hombre tú fuiste quien me introdujo en esto te devolveré el favor tengo un restaurante y tengo cantantes allí pero no me gustan ¿trabajarás para nosotros? canta un poco por ahí te daré la cantidad que pides ¿qué dices? no canto en restaurantes donde sirven bebidas no olvides que fui al Jaj no lo olvidé este restaurante no sirve bebidas alcohólicas no te preocupes ganarás mucho dinero el restaurante es lindo pues estoy de acuerdo ¿te espero mañana? si Dios quiere adiós hola ¿qué tal? quiero que me ayudes quiero que difundas esto se trata de mi restaurante creo que te va a beneficiar te gustan estas cosas ven mañana y trae a los periodistas contigo trae a los que conoces bien y ven con ellos te pondrás mejor calma todo el dolor desaparecerá calma calma querida tranquila todo estará bien oh Dios oh Dios ayúdanos Dios el dolor de la niña aumenta deberían comprar más agujas buenas noches buenas noches muchas gracias necesitamos agujas ¿qué haremos ahora? dime has conseguido el dinero le traeré las agujas tranquila ¿está todo listo? sí señor bien esta es la oportunidad si la aprovecho ganaré aquí viene aquí viene llévate estas gafas recibiré a nuestra estrella gran hombre bien un hombre artístico oh nuestra estrella bienvenido adelante pasa tu ropa ya está lista vendes alcohol ¿de qué hablas? claro que no nos conocemos hace 40 años ¿podría mentirte? pero lo vuelo ah ayer hubo una boda muy grande y no podía permitir beber y es un lugar familiar hermano solo tienes que confiar en mí te estoy abriendo las puertas de la fama en casi 30 años vamos entra y prepárate 23 24 25 la paloma ha venido 25 veces ¿así que la paloma trajo todos esos? claro porque sigo alimentándola y ella siempre me trae esto la paloma es mía ajá 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 viniste otra vez ahora viene por la noche ajá 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 De acuerdo. Más tarde, escucharán a la estrella del pasado. Ahora nos complacerá con su voz de nuevo. Extraña al público. Y a partir de ahora, este lugar será el punto de partida de su regreso. Bien. Y ahora, den la bienvenida a la estrella Aji, Hamid al-Radar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La estrella! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Guau! Por aquí, vamos. Siéntate. ¡Bravo! 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 ¡Guau! ¡Mi cabeza! ¡Me duele mucho! ¡El dolor pasará! ¡Ten más paciencia! ¡Duele! ¡No soporto el dolor! ¡Vas a estar bien! ¡Abuela, me duele! ¡Todo pasará, cariño! ¡Calma! ¡Calma! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Eso sabe bien! ¡Begamos algo! ¡Sí! ¡Eso sabe bien! ¡Sí! ¡Hemos venido aquí a escuchar canciones tristes! ¿Qué le pasa? ¡Cámbiala! ¡Vamos! Sí, ¿qué es eso? ¡Quiero otra! ¡Canta otra! ¡Canta otra! Toca algo más alegre. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Oye algo más! ¡Mecor! ¡Sí, más alegre! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡Vámonos a ver! ¡Sí! ¡Muévanse, chicas! ¡Muévan esas caderas! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Llegaron las cámaras! ¡Vamos! ¡Cámaras de comida! ¡Al fin! ¡Baila, chicas! ¡Guau! ¡Miren cómo bailan! ¡Guau! ¡Sí! ¡Noietro, cariño, dulzura, amor! ¡El dolor se va a ir! ¡Tranquila! Hermano, bájenlas, cámaras, no graben, paren todo, bájenlas, no graben, paren, paren todo, bájenlas, apaguen las cámaras, apaguen las cámaras, apaguen las cámaras Fue muy bueno. Eres bueno, Heji, todo un artista, bien hecho. Espera, Ahmed, espera, toma, esta es tu paga, a partir de ahora daremos vida a este lugar, tu vida, haremos mucho dinero y a partir de ahora serás la estrella Aji, lo vas a agradecer, esta es tu parte. Confía en ti, me arrepiento de hacerlo. Graba, graba, toma fotos, todo lo que puedas, graba. Olvídalo, queremos publicidad, nuestro restaurante estará en todos los canales, todo lleno, vamos a cambiar el nombre, lo vamos a llamar restaurante estrella Aji. Señor, dígame, confía en él. Hay que hacerlo, aprovechemos, él podría salvar el restaurante. Ganaremos mucho. Por favor, háblenos de la estrella Aji. Por favor, háblenos de la estrella. Y esperamos que sus fans vengan a visitarnos. Y esas fueron las noticias más importantes del día de hoy. Querido público, la gran estrella con la voz de Terciopelo, de los viejos tiempos, vuelve al mundo. Solía cantar y se hizo famoso por su voz, luego dejó de cantar. Él es Atmerrat. Y se convirtió en la estrella Hathlet, después de 30 años de la ciencia. No puedo creer. ¡Qué bonita! Me gustaría poder bailar así. Muy bien. ¿Se cayó? Oigan, está bien. Estamos orgullosos de la estrella Aji. Graba. Ese es el señor. Ahí está, sí, sí. Gracias. Gracias. ...a mi marido en ellos. ¡Ah! ¡Medine! ¡Querida! ¡Medine! ¡Medine! Querida hija, oh Dios, hasta durmiendo le duele la cabeza. ¿Qué haremos? ¿Cómo conseguiremos el dinero? Venderemos la casa. ¡Ah! ¡Ah! Querida, oh, mi querida hija. ¡Ah! Buenos días. ¡Oh! Bienvenido, señor Ahmed. ¡Oh, la estrella Haji! ¿No sientes vergüenza? Porque es toda una vergüenza. ¿Cómo se atreve? ¡Manchó a los Haji! Hola. ¿Qué es lo que quieres? ¿En serio aún me preguntas eso? ¿Acaso me tomas por tonto? Págale algo de dinero. Mi soborno hará lo que sea. Soy un gran fan. Estuviste genial. Y las chicas de tu fiesta estuvieron increíbles. Bien hecho. Por favor, siéntese. ¿Por qué lo juzgas sin conocerlo? ¿Conoce su historia? No volveré a comprar nada aquí. Yo tampoco. Como quieran. No les haga caso. Conozco sus problemas. Hermano, trae la medicina rápido. No tengo dinero, pero voy a vender mi casa. Y una vez que... No se preocupe. No importa. ¿Por qué haces esto todos los días? ¿Qué miras, querida Medine? Bien hecho. ¿Qué miras? ¿Qué miras, querida Medine? Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. ¿Quién es? Me trae piedras, abuelo. ¿Quién ha venido? Ah, aquí está. Estas piedras son de Medina. La paloma me trae piedrecitas de Medina. ¿Escuchaste lo que nos dijo? Eso es, Alá. Claro que sí. Él me las trae de la cueva en la que entró el profeta cuando caminó por Medina. El profeta tocó estas piedras. Y cuando me muera, por favor, pónganlas en mi tumba. Oh, Dios. Mi mamá me lo contó porque los infieles siempre seguían al profeta. Por eso el profeta se escondió en la cueva. Y los infieles seguían corriendo detrás de él y querían entrar en la cueva. Pero vieron que había un nido de palomas en la entrada. Y esta es la paloma. Es ella. Esta es la que ayudó al profeta a llegar a Medina a salvo. Y me ayudará a mí también. Por eso vino. Y quiere llevarme allí. Esta paloma es mía. Ahmed, ¿qué está diciendo nuestra hija? Es su corazón el que habla, no su lengua. El corazón de nuestra hija habla. Y ahora ella comenzará su viaje. Nuestra hija Medine se irá a Medina. Oh, cariño. ¡Mamá! 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 ¡Madre! ¡Padre! ¡Voy con ustedes! ¡Mamá! ¿Por qué me llevarás allí, mamá? Espérame. Ya voy. Me duele mucho la cabeza. ¡Mamá! Abuelo. 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 Perdóname, hija mía. Perdón. Porque no te llevé ni a la Meca ni a Medina. Abuelo. Yo fui a la Meca y también a Medina. Mira. Ahí está la Kaaba. Todo el mundo se mueve. Y mira allí. Madina. Mis padres están ahí. Y van a visitar la tumba del profeta. Y ahora el profeta los espera. Y me está esperando. Voy a ir con él ahora. El profeta me está llamando. Me llama. Me llama. Y me dice. Mi niñita. ¿Oíste eso, abuelo? El profeta me llama. ¿No lo唬ído 2012 a mi? Yo. El profeta me llama. Es de recente. El profeta me llama. Selecran 0521, masks, etc. Yaralıyım, ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, 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 yaralıyım. Sabes abuelo, ya no me duele porque estoy curada. Ya no siento dolor. Cuando cantaste sentí alivio. Por favor sigue cantando abuelo. Siento mucho alivio. Kabe'nin örtüsü karay, aştı yüreğime yara. Bulunmaz derdime şare. Yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Bulunmaz derdime şare. Yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Yaralıyım, profeta. Yaralıyım. Medine. Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Medine'ye varamadım, yaralıyım, 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 yaralıyım. Abone olmayı unutmayın. 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 Gracias.